El presentador fue internado en el hospital al dar positivo a COVID, que ocasionó la pandemia. Esto habría sido confirmado, pues tenía una conferencia en la ciudad de Mérida y tuvo que ser cancelada por su estado de salud. Esto habría dejado al presentador muy afectado en su sistema inmunológico y habría afectado especialmente a los pulmones, lo que sumado a su condición permanente por el linfoma serían las causas de su repentina partida. A sólo dos semanas de haberse despedido de su padre y apenas dos meses desde su matrimonio con su novia Ana Ferro, que en estos momentos está inconsolable. Descanse en paz, Fernando del Solar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!